Este jueves se jugó el primer partido de la serie entre la selección de Panamá y la selección de Costa Rica. Ambos embuscaron ser uno de los semifinalistas de la Liga de Naciones y el cupo directo hacia la Copa América. El compromiso se jugó en el estadio Ricardo Zapriza como una de las peculiaridades del duelo, recinto en el que los canaleros, por primera vez en su historia, obtuvieron un triunfo. Que en forma individual y que en forma colectiva nos está superando y no sé cuánto tiempo nos llevará a poder nivelar hoy a la selección panameña que es superior a la nuestra, Daniel, a nombre de Recursos Futbolísticos. Panamá, Dios mifiique. ¡Qué jugador, qué jugador! el número 8 Cabrasquilla Adeléa Alcantar Alcantar Tachar Traza el centro Le da distancia Le da distancia Y cincidentemente Tira por abajo Y el número Escandaloso Esto que se viene diciendo hace bastante rato O lo más serio, lo venimos diciendo hace rato En el sentido de que nos superan Y sencillamente hay que reconocerlo Qué jugada Café Ciel de AM Qué sensación de impotencia Nos está mostrando el equipo costarricense Ante un equipo que en forma individual Son mejores Y que en forma colectiva Sencillamente cada uno aporta su grano de arena Para que el colectivo sea mejor Usted puede escoger a cualquiera Como jugador del partido Baterías Interstate La categoría y la claridad de juego Con la clase Carrasquilla La evidencia que pone al equipo nacional Sencillamente hace que ya algunos aficionados Empiecen a irse Pero la serie está resuelta La serie está En algún momento dije Ojalá que esto no salga resuelto de aquí Esto está resuelto Somos incapaces de poder incomodar A un equipo Que en forma individual Y que en forma colectiva Nos está superando Y no sé cuánto tiempo nos llevará Poder nivelar hoy A la selección panameña Que es superior a la nuestra Daniel A nombre de repuesto Recursos futbolísticos En aspectos tácticos Y súbele también En el apartado físico En todo le ha pasado por encima Panamá A la selección de Costa Rica Y el marcador Que dice Ojo Panamá demostró la solidez del proceso que trae desde hace varios años Y fue superior durante todo el partido jugado En el estadio Ricardo Zapriza de San José Y que correspondía a la ida de los cuartos de final De la Liga de Naciones de la CONCACAF Se suponía que traían a la sele aquí Para que estén Exactamente ¿Para qué no bailen? ¿Está bailando? ¿Está bailando? ¿Está bailando? Bueno, si ustedes saben de acuerdo con eso No hay ningún problema 27 minutos Y el 0 por 3 en el marcador Escandaloso Y vergonzoso realmente Estaba preparado para una derrota Pero no para un 0 por 3 Iba a la seleja alguien en el comentario Que iba a decir que estamos tocando Eso es suelo ¿Verdad? Estamos tocando fondo Bueno, todavía solo le restan unos minutos Y ataca de nuevo Panamá Allá va el cuarto Valde... Valde de agua fría No solamente por la que está cayendo Y por la que se llevaron los aficionados Que muchos Se la están llevando en este momento Sino por La muestra De la realidad Que estamos pasando El fútbol El fútbol Estar las cosas como son Esperando hace rato ¿Verdad? 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 El fútbol El fútbol El fútbol Pensamos que es difícil Pero bueno Hay que unirnos como equipo Como familia Y hay que sacar esto adelante Nos costó entender lo del cambio Es decir, sentimos que estamos haciendo un buen trabajo Y no sé cómo interpretarse ¡Verdad!